Amigos y amigas, en la modernidad existen muchos prototipos de liderazgo mentoring. En todos los países del mundo se requiere esta vertiente de liderazgo, de eso vamos a hablar hoy precisamente. La vertiente mentoring de liderazgo acepta que todo individuo posee un potencial con capacidad de desarrollarse, de aplicarse para lograr objetivos. No descarta ningún potencial humano en el liderazgo. Ese potencial a veces no se conoce ni por el propio propietario del conocimiento, así es, por el propio líder en ciernes. No sabe cómo desarrollarlo, no sabe cómo aplicarlo o desconoce dónde su aplicación obtiene mejores resultados. Esto viene de la historia, se entiende que Mentor fue tutor del hijo de Odiseo, en la historia del libro La Iliada y la Odisea, sobre todo, se narra la historia de Ulises, esclavo en Troya, y que deja a cargo de Itaca, pues era rey de Itaca, a su hijo, pero su hijo era un adolescente que debía ser orientado en su liderazgo, y de eso se cargó Mentor, de ahí entonces la palabra. Tampoco debemos olvidar que el Mentor adquiere el papel de guía, de estimulador de retos, de canalizador de contactos, de apoyo al desarrollo del líder que está mentorizando. Estimula su aprendizaje a través del intercambio de experiencias. No es un profesor tradicional como nosotros lo hemos visto en nuestra vida. El Mentor es un hombre o una mujer que desarrolla a partir del diálogo, que desarrolla a partir de la guía, de la mediación del conocimiento, las conductas que su mentorizado debe seguir para ser un buen líder, pero es decisión de aquel aprendiz. Se dice que uno de los mentores más famosos de todos los tiempos fue Aristóteles, pues su influencia como mentor y liderazgo con Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, que fue casi dueño del mundo en una época pretérita ya, fue definitiva. Aristóteles fue un hombre enorme y una de sus capacidades más importantes fue el Mentoring. Miren ustedes, una película tradicional y vista por todo el mundo y repetida constantemente en las estaciones televisivas es el Karate Kid. Pues ustedes pueden ver el modelo de Mentoring en el más frío espectáculo de la pantalla interesante cuando Mr. Miyagi le enseña o guía el Karate Kid para que haga lo que tiene que hacer. Lo mismo pueden ver en diferentes películas del celuloide, donde la mentoría de líderes establece un panorama de guía, de estímulos, de canalización de contactos, de apoyo al desarrollo humano y sobre todo de estímulo al aprendizaje continuo en aquel líder que está siendo formado. Las mentores y los mentores se caracterizan por su interés por desarrollar a otras personas. Por ser personas que están al día en conocimientos e información y la comparten con aquellos que quieren compartir. Sobre todo personas que están al día en conocimientos y preparándose constantemente. Tienen el interés por desarrollar a otras personas, como ya le he dicho. Por tanto, son líderes auténticos, con una ética acrisolada, profunda, con pensamiento claro y diáfago. Se trata de personas que tienen una credibilidad y por ello mismo generan confianza y saben escuchar, así como también hacer las preguntas adecuadas. Ser mentor, que es lo que está de moda en muchos ámbitos del quehacer humano, amerita un compromiso personal de aquel que se convierte en mentor para desarrollarse y desarrollar un prototipo de liderazgo diferente en su mentor, en su mentoreado, podría decirse. En su mentor. Es importante rescatar algunos de los factores de limpieza personal, de limpieza de la personalidad y de limpieza moral de un mentor que le permite guiar a otros por los caminos correctos. Los mentores se caracterizan por su interés siempre por desarrollar a las personas. Y sobre todo, y lo más interesante, que todo proceso de mentoring se basa en la relación entre uno y otro. Los comienzos de esa relación son los más difíciles, pues que hay que dedicar mucho tiempo a construir confianza en el otro. Pero es un liderazgo pleno para esta etapa del mundo. Los invito, pues, a investigar más de ellos en mentoring.